Y bien, continuamos con Ojo en Familia, que extraña esa tradición de permitir a los niños fumar, ¿no? Rarísima. Bien, ya me encuentro con mi invitado, doctor. Buenos días, él es doctor Tony Letgar, instructor y director del centro Tater. Letgar, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Yelina, para hablar sobre natación. Por supuesto. Y justo en esta época del año, ¿no? Que muchos de los chicos están de vacaciones. Claro que sí. Están buscando qué hacer con nuestros chicos ahora en vacaciones. Por supuesto, con el calor. La primera pregunta que tengo para ustedes es, hay muchas mamás que tienen a sus bebés y desde muy bebitos, desde los 4 o 5 meses, ya los llevan, digamos, a tener contacto con una piscina. Pero esto no garantiza, digamos, que ellos ya aprendan a nadar. ¿Es recomendable que esto suceda, que los llevan tan bebitos o no? De ninguna manera. Ah, no. Realmente, realmente no vale la pena. Ya. Es un tema que está mucho más comercializado y mucho más marqueteado de lo necesario. Un chiquito de un año, dos años, no va a aprender a nadar. Claro. Eso lo vamos a ver en YouTube, tal vez un chiquito flotar y eso. Ya. Pero no lo vamos a ver. Pero aprender a flotar, digamos, a partir de qué edad un niño podría aprender. Un niño podría aprender a flotar a partir del año y medio. A partir de los dos años ya podríamos verlo flotar. Ajá. Pero no van a estar seguros sobre el agua. Claro. Lo que nosotros queremos es enseñarles a nadar. Ajá. Todo niño tiene que aprender a nadar. Por supuesto. Mi padre siempre decía que todo niño, con toda persona, tiene que saber leer, escribir y nadar. Nadar es lo único, es lo único que nos va a salvar de morir ahogados. Por supuesto. Nosotros estamos al costado de piscina, en el mar, en los ríos, en los lagos, en todas partes. Claro, en todos lados. Y nosotros, hoy en día, yo veo muchos padres súper sobreprotectores. Que mi hijito no se moje, que mi hijito no se caiga. Y realmente le estamos haciendo muchísimo daño a nuestros hijos, privándolos de... De ser niños, ¿no? De ser niños, claro. De lo que existe todo el día, que es el agua. Y aprender a cuidarse además. Entonces, ¿desde qué edad recomienda usted que los padres le van, digamos, a meter a sus hijos a clases de natación? La edad ideal para empezar a aprender a nadar es a partir de los tres años y medio. Tres años y medio. A partir de los tres años y medio, un chico ya puede ir a... Cuando ya trabaja, cuando ya trabaja en grupo, cuando ya va al nido, es el momento ideal. La mejor edad. Es la mejor edad, tres años y medio. Y va a empezar a nadar, o vamos a sentirnos seguros de que nuestro hijo nade cuando tenga cinco años, cinco años y medio. Antes, vamos a tener un chico que sabe nadar, pero que siempre tiene que estar con un adulto supervisándolo cuando está cerca de una piscina. Ya, digamos, yo tengo una hija de tres años y medio. La meto a las clases de natación. ¿Son acompañadas de los padres o es simplemente... Usted les enseña a ellos. Los niños entran solos en la piscina. La piscina está especialmente diseñada para ellos. Ya. ¿Donde van a tener... ¿Con flotadores? No. ¿Sin flotadores? Sin flotadores. Ok. Porque les enseñamos a ellos a defenderse, les enseñamos a ellos a dominar el agua. Y a respirar, o sea, digamos... A no respirar. A no respirar. Mejor decir, claro, que sea... A no respirar. A no respirar. A no respirar el agua. Claro, la respiración es lo primero, creo que a una persona le enseñan a manejar dentro del tema de natación. A flotar. Entonces, hicimos un proceso para que un chico aprenda a nadar, para que a partir de los cinco años y medio, seis años, el chico ya sepa nadar. Y cuando decimos que sepa nadar, es que se entre a una piscina sin piso y pueda nadar cómodamente, de manera segura, sin ningún problema. Por supuesto. Y además de saber nadar, hay otros beneficios que la natación aporta para todos los niños y para todos en general. ¿Como cuáles, por ejemplo? Muchísimos médicos, muchísimos médicos, como terapia, recomiendan la natación. Problemas cardíacos, problemas de columna, operaciones de cadera, operaciones de rodilla. La parte de recuperación, muchos la hacen en el agua. Lamentablemente, a veces vienen muchos adultos que dicen, el doctor me ha recomendado nadar porque tengo una hernia en la columna. Genial. La natación nos va a ayudar muchísimo. Pero viene la pregunta, ¿sabes nadar? No, no sé nadar. Entonces, ahí, en esa etapa del aprendizaje, la natación no te va a servir como una terapia. Claro. Pero una vez que sabes nadar, sí, te va a servir muchísimo y es muchísimo. Claro que sí. Es el poder practicar una disciplina deportiva sin gravedad. Porque uno en el agua está flotando. Totalmente libre. Entonces, al estar flotando, todas tus articulaciones también están libres y trabajan. Claro. Y en la natación, justo ayer había una señora que hace bastante jogging, corre un montón, y que por una lesión estaba, está yendo a nadar, tenía un problema en la rodilla. Ajá. Y decía, esto me cansa mucho más que salir a correr. Yo le decía, claro, trabajas músculos que corriendo no trabajas. Claro. Es bastante lo que haces con la natación. Es una maravilla. Efectivamente, la natación es una maravilla, recomendada no solamente para niños, sino también para adultos. Y aquí quiero pasar a leer algunos beneficios que estuve un poquito investigando y encontré para los niños, ¿no? ¿Qué pasa con la natación, además de todo lo que nos ha mencionado Toni? Adquieren coordinación y equilibrio. Mejoran su resistencia. Los relajan totalmente. Aumenta el apetito. Ejercitan todas las partes de su cuerpo. Proporcionan un mejor desarrollo físico, psicológico e incluso social. Sí. Y una de las cosas que yo siempre digo a los papis, si tú quieres que tu hijo sea futbolista, me parece genial. Pero primero enseñale a nadar. Sí, definitivamente. Si tú quieres que tu hijo haga karate o practique música o se dedique a idiomas, me parece genial. Pero primero enséñale a nadar. ¿Por qué? Porque eso le va a dar seguridad. Totalmente. Y seguridad no solamente para él que se sienta seguro al bordo de una piscina, sino definitivamente para que el día que suceda un accidente, tenga él las herramientas para estar tranquilo. Y simplemente definamos la diferencia entre mojarse o tener una tragedia de nadie. Pues, claro que sí. Entonces, desde los tres años y medio, ya sabe usted, si tienen bebitos, si tienen niños de uno o dos años, digamos, pueden hacerlo. Existen programas, nosotros también nos hacemos los programas, que los llamamos nadadores en pañales. Es un programa lindo donde el padre puede estar con el hijo o la madre con el hija y crear este vínculo de seguridad. Se le enseña a los chicos, sí, a no respirar en el agua. Es un proceso de aprendizaje. Pero no van a aprender a nadar. Exacto. Y tampoco el asistir a clases de bebés, tampoco le va a dar la seguridad al padre de que si están en la playa y la ola no revuelca, van a saber cómo defenderse. De ninguna manera. De ninguna manera. Y eso hay que dejarlo bien claro. Bien claro, claro que sí. A partir de cuántas sesiones, digamos, tres años y medio empieza ya este niño sus clases. A partir de cuántas sesiones ya podría flotar, ya podría frenarse un poquito. Hay niños que son muy hábiles, hay niños que no tienen habilidades. ¿Cómo que me digas? Cada quien tiene un desarrollo distinto. Cada niño es distinto, cada persona es distinto y lo importante es dejarlo ser a ellos. Una de las cosas que nosotros hacemos en la academia es que los chicos cuando asistan a las clases de natación disfruten y sean ellos los que van poco a poco aprendiendo, ¿no? Claro, existe todo un sistema, toda una metodología atrás. Claro, claro. Pero los dejamos a ellos también estar solos para que aprendan a convivir en este mundo que es el agua y poco a poco sentirse la comodidad y la tranquilidad para empezar a aprender de manera tranquila. Claro que sí. Las clases, ¿cuántas veces a la semana y cuánto tiempo dura cada clase? Las clases son tres veces por semana. Ya. Una hora de clase. Una hora. Los primeros diez minutos hacemos trabajos de coordinación, un calentamiento para que los chicos entren al agua y efectivamente en el agua están cincuenta minutos. Perfecto. Y cuando son los programas de los bebés, que también nos ofrecemos el programa de bebés, los programas duran cuarenta y cinco minutos y nosotros siempre le decimos a los papis, la clase puede durar cuarenta y cinco minutos. Pero si tu hijo a los quince minutos no está contento, lo sacan del agua. Sácalo. Obviamente, ¿por qué va a presionar a un bebé de ninguna manera? A mí no me... Yo me siento cómodo cuando tengo al papi que dice, la clase es de cuarenta y cinco y he pagado por los cuarenta y cinco. Y le digo, tiene un año. Lógico. Que esté cómodo. Que disfrute lo que esté haciendo. Claro. Porque se me ha arrancado el agua después, ¿no? Ya después va a tener que aprender, ya después entra un sistema y después si quiere se convierte en un deporte y ya lo puede hacer. ¿Dónde puede ubicarte? ¿A qué teléfono rápidamente que se nos fue ya el tiempo? En la página web, que es www.letgard.com. Letgard es L-E-D-G-A-R-D punto com. Así es. Ahí nos encuentran y nos pueden unirar en cualquier momento. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Mi hija cumple tres años y medio y ya sabe dónde la voy a llevar de todas maneras. Muchísimas gracias a ustedes y estamos ahí en la Academia para esperar. Por supuesto. Estuvo con nosotros Tony Letgard, instructor y director del Centro Tater Letgard. Ya lo sabe. Quédate, por favor, un segundito ya para despedir el programa. Mañana nos vamos, o regresamos, mejor dicho, 11 en punto de la mañana con las noticias más importantes. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Un beso enorme para todos ustedes y cuídense muchísimo. Chao.